¿Cómo estás, Georgina? Muy buenos días. Jolie, Flavia, te saludamos. Buen día, bien. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la postura que se toma con esta decisión del ANMAT desde el Colegio de Farmacéuticos? Nosotros teníamos dos disposiciones vigentes desde octubre del 2020 que nos prohibían a las farmacias vender estos test de detección de COVID directo al público. Evidentemente, cuando ANMAT aprueba este test para vender en las farmacias, hicimos la consulta con el Ministerio de Salud de la provincia. Ayer ratificaron la vigencia de estas dos disposiciones que nos prohíben en las farmacias vender estos test al público, fundamentado en cuestiones epidemiológicas. Georgina, ¿hay posibilidades de que en el corto plazo se revea esta posición? Y a ver, en mi opinión personal, tengo como una situación en contra. Digo, ¿qué práctico sería que un ciudadano vaya, compre y se testee? Pero por otro lado, lo del tema de la manipulación profesional, o sea, que se haga una correcta interpretación del test, y a la vez también me genera como una contradicción el hecho de que algunos puedan adquirirlo y otros no. Y además, la cuestión del seguimiento epidemiológico, lo sanitario. Porque, ¿qué hace ese paciente cuando determina un resultado positivo o negativo? Primero, sí o sí tiene que haber presencia de un profesional. Hasta ahora, solo los bioquímicos podían hacer esas determinaciones. Entonces, tenemos que asegurarnos que el paciente vaya de un profesional, y que ese profesional forme parte de la red de vigilancia provincial para informar el resultado. Entonces, sería práctico, pero ¿para qué a fines sanitarios? La provincia necesita tener el conteo de casos positivos, de resultados positivos, para determinar cuáles son las próximas acciones. Esto nosotros lo entendemos sanitariamente, y nos sorprende que ANMAT haya aprobado la venta de test al público, y todavía no haya aprobado la venta de vacunas para COVID al público. Entonces, bueno, son todas decisiones que se van tomando, y nosotros desde las farmacias tenemos que ir acatando las reglamentaciones de cada lugar. Georgina, te quería consultar en torno a la polémica que se había desatado ayer con la venta, aparentemente, de 11.000 de estos test al público. Esto se puede confirmar, sucedió así en Buenos Aires, ¿no? En Córdoba. ¿Se replicó esta situación? En Córdoba no habían llegado estos test. Ayer, la empresa que los distribuye se comunicó con nosotros, Colegio de Farmacéuticos, y nosotros le indicamos que deberían ir al Ministerio de Salud, porque no tomamos la decisión de si podemos venderlo o no en las farmacias y tenemos estas disposiciones. Vamos a ver cuáles son las gestiones que ellos realizan y si sus fundamentos son necesarios. Nosotros le ofrecimos al Ministerio de Salud registrar en la farmacia todos los datos de esa persona que nos comprara el test, por ejemplo, como para poder hacerle un seguimiento desde la provincia. Pero nos dijeron que por ahora sigue prohibida la venta de estos test y que iban a evaluar si más adelante iban a poder habilitarlo. En este momento, por la cantidad de casos, no lo iban a hacer. Bien, bueno, veremos entonces qué resolución se toma porque ayer desde el propio Ministerio de Salud de la provincia, incluso desde el Colegio de Bioquímicos, se había elevado este pedido a la ANMAT de dar marcha atrás. Así que, bueno, Georgina, muchísimas gracias por las precisiones que brindan desde el Colegio de Farmacéuticos. Gracias a ustedes.